Año de 1993 transcurría El 24 de mayo la tragedia sucedía Amigos, ¿qué ha sucedido? No se puede ni creer Que al cardenal confundieron Con un capo al parecer Cuando llegó al aeropuerto Aprillone a recibir Fueron descargas certeras Que lo privan de vivir Lo asesinaron vilmente De once tiros hay que ver También perdieron la vida Otro cinco y su chofer Tú que la paz pregonaste Y condenas la violencia Mira que en ella ha tocado Que perdieras la existencia Un vuelo muy sospechoso Retrasaba su salida Llevaba rumbo a Tijuana Los que envenenan la vida Jesús, posadas o campo Todo Jalisco te llora Pidiéndole a Dios del cielo Que allá te tenga en su gloria Ya con esta y me despido Voy con mi pesar humano Siguen matando más gente El Chapo y los Areñanos Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo